viajes de guliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte segunda capítulo tercero el autor recibe orden de pasar a la corte en donde le compra la reina y le presenta al rey disputa con los sabios de su majestad le dan habitación en palacio llega á ser el favorito de la reina defiende el honor de su patria querellas con el enano de la reina las penas y fatigas que diariamente sufría ocasionaron un trastorno considerable en mi salud pues cuanto más ganaba mi amo tanto más crecía su ambición había ya perdido enteramente el apetito y había quedado poco menos que como un esqueleto mi amo lo advirtió y viendo mi muerte próxima determinó aprovecharse del tiempo con la mayor utilidad suya así pensaba cuando llegó a la puerta un eslardral o caballerizo del rey con orden de que me presentase al punto en la corte para divertir a la reina y a sus damas algunas de estas me habían visto ya y habían contado maravillas de mi gallarda figura buen aire y dulzura de ánimo muchos celebraron mis gracias la reina y su real familia yo me arrodillé a sus pies en solicitud de besarlos con respeto pero aquella afabilísima princesa me presentó el dedo pequeño de su mano que estreché contra mi pecho aplicando su extremo con veneración a los labios me hizo algunas preguntas generales sobre mi país y mis viajes y le respondí con toda la distinción y laconismo que me fue posible también me preguntó si viviría contento en la corte entonces haciendo una reverencia hasta tocar con la cabeza en la mesa en que estaba respondí con mucha sumisión que era hijo de obediencia pero que aunque dependiese de mi sola voluntad pondría todo mi gusto en consagrar mi vida al servicio de su majestad al instante propuso á mi amo si quería venderme y como no deseaba otra cosa porque no me daba un mes de vida admitió prontamente el partido señalando por precio mil monedas de oro que sin detención le pusieron en la mano yo pedí entonces a la reina que pues ya era un esclavo suyo me concediese por primera gracia que glumdalklik en quien había hallado tanta atención amistad y esmero fuese admitida igualmente al honor de su servicio continuando con el cargo de directora mía su majestad condescendió exigiendo también el consentimiento del labrador que quedó tan contento de ver á su hija en palacio como ella de no desampararme se retiró él diciéndome por despedida que en buen paraje me dejaba y yo le contesté silenciosamente con una gran cortesía notó la reina la frialdad con que recibí el cumplimiento y la despedida del labrador preguntóme la causa y me tomé la libertad de responder a su majestad que no reconocía otra gracia en mi antiguo amo que la de no haber destripado con el pie a un animalito inocente hallado por casualidad en sus tierras que este favor quedaba bien pagado con el provecho que había sacado con enseñarme al público por dineros y con la suma que acababa de tomar por mi venta que mi salud estaba muy quebrantada por tanta esclavitud y la continua obligación de divertir a la plebe a todas las horas del día que si mi amo no hubiera temido mi muerte no me habría comprado su majestad tan barato pero que como ya no sentía el temor de ser tan desgraciado en lo sucesivo bajo la protección de princesa tan grande y benigna primor de la naturaleza admiración del mundo delicias de sus vasallos y fénix de la creación esperaba que los recelos de mi amo anterior saliesen vanos pues que sentía ya mi espíritu recobrado del todo con el influjo de su muy augusta presencia tal fue el resumen de mi discurso pronunciado con bastantes barbarismos y no pocos temores la reina disimulando con su bondad los defectos de mi arenga quedó admirada de ver tanto valor y juicio en un animalejo tan pequeño púsome sobre su mano y sin detenerse me llevó a presentarme al rey que estaba entonces recogido en su gabinete su majestad príncipe muy serio y de semblante austero no parando la vista por el pronto en mi figura preguntó secamente a la reina que desde cuándo se había hecho tan amorosa con los esplacnox pues me tuvo por un insecto de esta especie pero la reina que era sumamente aguda me puso de pies con mucho cuidado sobre el tintero del rey y me mandó que dijese yo mismo a su majestad lo que era obedecí en muy pocas palabras y Glumdalklik que se había parado a la puerta del gabinete no pudiendo sufrir que estuviese más tiempo fuera de su presencia entró y añadió que me habían hallado en el campo el rey que era un sabio a quien no igualaba ninguno de los de sus estados había pasado su juventud en el estudio de la filosofía y principalmente en las matemáticas cuando vio de cerca mi figura y manejo sin que me oyera hablar discurrió que pudiese ser yo alguna máquina artificial como un torno de asador o cuando más alguna especie de reloj ejecutado por buen artífice mas luego que oyó mi voz y advirtió que aquellos débiles ecos eran producidos con discernimiento racional no pudo disimular su admiración y su asombro mandó llamar a tres famosos sabios que a la sazón se hallaban de cuartel en la corte y en su semana de servicio según la admirable costumbre de aquel país estos señores después de haber examinado mi figura con mucha exactitud discurrían con variedad todos convenían en que no podía ser un legítimo producto de la naturaleza por el orden regular porque carecía de la facultad natural de conservar mi vida ya fuese por la agilidad ya por la facilidad de trepar sobre un árbol o ya por la facultad de minar la tierra para hacer vivares donde esconderme como los conejos y habiendo observado mis dientes por largo rato se vieron obligados a conjeturar que sería un animal carnicero uno de los filósofos adelantó que era un embrión o puro aborto pero esta opinión fue rechazada por los otros dos que habían advertido que mis miembros eran perfectos y bien formados en su especie y que había vivido ya muchos años como evidenciaba mi barba observada con un microscopio no quisieron declararme siquiera enano porque mi pequeñez no tenía comparación pues el enano favorito de la reina que era el más pequeño que se había visto jamás en el reino tenía cerca de treinta pies de altura por último después de un gran debate convinieron unánimemente en que era un relplum scalcaf que interpretado literalmente quiere decir lusus natura decisión muy conforme a la filosofía moderna de europa cuyos profesores desdeñándose del antiguo refugio de las causas ocultas con cuyo favor los sectarios de aristóteles tratan de paliar su ignorancia han inventado esta maravillosa decisión de todas las dificultades de la física admirable progreso de la ciencia humana terminada que fue esta conclusión decisiva tuve la libertad de hablar algunas palabras y mirando al rey protesté seriamente a su majestad que venía de un país donde mi especie vivía repartida en muchos millones de individuos de ambos sexos que los animales los árboles y las casas eran proporcionadas a mi cuerpo y por consiguiente podía allí defenderme y alimentarme con todos los demás socorros y comodidades que podía disfrutar en sus estados cualquier vasallo de su majestad esta respuesta excitó una sonrisa desdeñosa en los filósofos dijeron que el labrador me tenía bien instruido y yo no había aprendido mal la lección pero el rey que estaba dotado de mejores luces despidiendo a sus sabios mandó buscar al labrador que por fortuna no había salido todavía de la corte examinóle en particular confrontó después su informe conmigo y con glumdalclic y halló que cuanto le había referido podía ser cierto encargó a la reina que diese orden de que me cuidasen bien y que continuase bajo la conducta y dirección de glumdalclic porque había notado que nos queríamos mucho mandó la reina a su evanista que me hiciese un cajón que pudiese servirme de dormitorio con arreglo al modelo o idea que le diésemos mi directora y yo el artífice era asombroso y en menos de tres semanas me fabricó un cuarto de madera de diez y seis pies en cuadro y doce de altura con sus ventanas sus puertas y dos gabinetes otro artesano excelente y muy celebrado por su curiosidad para trabajar juguetes me hizo dos sillas de una materia semejante al marfil dos mesas y un armario donde poner mi ropa y la reina mandó que buscasen al punto en todas las lonjas las telas de seda más finas para hacerme vestidos aquella princesa gustaba tanto de mi conversación que no podía comer como yo no estuviese presente me ponían una mesita sobre la de su majestad y mi silla correspondiente estando siempre glumdalclic al lado puesta de pies sobre un taburete para cuidarme también quiso el príncipe un día conversar conmigo mientras comía me preguntó sobre las costumbres la religión las leyes el gobierno y la literatura de europa di razón de todo como pude y sobre cada cosa iba haciendo su majestad las reflexiones y observaciones propias de su perpicaz talento y su juicio sólido habiendo llegado a los dos partidos que dividen a inglaterra me preguntó si era yo huig o tori y volviéndose después hacia su primer ministro que estaba detrás en pie con un bastón blanco tan alto como el palo mayor del soberano real exclamó desdichada naturaleza humana cuán poco valen tus grandezas cuando unos viles insectos sienten ambición y quieren gozar de rangos y distinciones tienen andrajos con que cubrirse jaulas y cajones que llaman alcázares y palacios equipajes libreas títulos empleos ocupaciones y pasiones como nosotros entre ellos se encuentra el amor el odio el engaño y la traición como aquí de esta suerte filosofaba su majestad acerca de lo que le había referido de inglaterra y yo ardía en indignación y coraje de ver mi patria la maestra de las artes la soberana de los mares la árbitra de europa la gloria del universo tratada con tanto menosprecio pero nada me incomodaba ni ofendía tanto como un enano que tenía la reina el cual siendo de una talla nunca vista en aquel país se hizo tan insolente desde que vio otro hombre mucho más pequeño que él que no podía sufrirme me miraba con una soberanía y un desprecio singular y no cesaba de burlarse de mi figurita yo no tenía otro despique que llamarle hermano era tanta su malignidad que un día mientras comían cuando me vio descuidado me cogió por la cintura me precipitó en un plato de leche y echó a correr quedé sumergido hasta las orejas de suerte que si no hubiera sido un nadador excelente me hubiera ahogado sin remedio glumdalcliff había pasado por casualidad hacia el extremo del cuarto y la reina consternada por el suceso no tuvo ánimo para socorrerme acudió al instante mi directora pero por pronta y diestramente que procuró sacarme ya había tragado más de una asumbre de leche me llevaron a la cama y no resultó más daño que la pérdida del vestido que quedó del todo inservible el enano sufrió crueles azotes acto que presencie con cierto género de complacencia quiero dar ahora al lector una ligera descripción de aquel país según lo pude comprender por lo que anduve toda la extensión del territorio es casi de tres mil leguas de longitud y dos mil quinientas de latitud de donde infiero que nuestros geógrafos europeos se equivocan al decir que no hay sino mar entre el japón y la california yo siempre imaginé que debía haber por aquel lado un gran continente que sirviese de contrapeso al gran continente de tartaria es preciso corregir los mapas y unir esta vasta extensión de tierra a las partes al noroeste de la américa corrección en la que desde luego me ofrezco a ayudar con mis luces a los geógrafos aquel reino es una península terminada por la parte del norte en una cadena de montañas que tienen cerca de treinta millas de altura y son inaccesibles todas a causa de los volcanes que abundan en su cima los más sabios ignoran qué especie de mortales hay a la otra parte de aquellas montañas tampoco saben si está desierta no se encuentra un puerto en todo el reino aquellos puntos de la costa por donde los ríos entran en el mar están tan cubiertos de rocas altas y escarpadas y el mar está ordinariamente tan agitado que apenas hay hombre que se atreva a abordarlas así aquellos pueblos están privados de todo comercio con el resto del mundo sus ríos principales abundan en excelente pesca pero de qué les sirve si aún los peces de mar en el océano son del mismo tamaño que los de Europa y para aquellas gentes no vale la pena de pescarlos de aquí resulta que la naturaleza en sus producciones de plantas y animales tan enormes se limitó sólo al continente punto sobre el cual me remito a los filósofos alguna que otra vez sin embargo suelen pescar en la costa ballenas que la plebe come y tiene por regalo vi una tan grande que apenas la podía llevar en los hombros un natural del país por curiosidad también las envían en canastos a lorbruldrud fui testigo ocular de otra que presentaron sobre un plato en la mesa del rey el país está bien poblado pues comprende 51 ciudades cerca de 100 villas cerradas y un número mucho mayor de aldeas y alquerías para cumplir con el lector curioso creo bastará la descripción de lorbruldrud esta ciudad está situada junto a un río que la atraviesa y divide en dos partes casi iguales en ella se cuentan más de ochenta mil casas y casi seiscientos mil habitantes tienen de largo tres clonglums que hacen cincuenta y cuatro millas de inglaterra escasas y dos y medio de ancho según la medida que tomé en el mapa real dispuesto de orden de su majestad lo tendieron en el suelo y me paseé por él perfectamente tenía cien pies de largo el palacio del rey es de fábrica bastante irregular propiamente puede decirse que es un conjunto de edificios de cerca de siete millas en circuito las salas principales tienen doscientos cuarenta pies de altura para que glumdalcliff y yo saliésemos a ver la ciudad y sus edificios nos destinaron un coche que si no yerra mi cálculo era como el salón de westminster o poco menos aunque no tan alto un día paramos en diferentes tiendas aprovechando la ocasión los mendigos acudían en tropel a las portezuelas jamás vio ojo inglés espectáculo tan espantoso como allí había de todo estropeados contra hechos hombres sucios mal vestidos gente cubierta de plagas de tumores y de animalitos y todo se me presentaba de un bulto enorme figúrese el lector la impresión que me produciría y tenga la bondad de ahorrarme la descripción las damas de la reina gustaban mucho de que glumdalcliff me llevase consigo a sus cuartos para tener el entretenimiento de observarme de cerca y hacerme fiestas a veces me ponían en cueros de pies a cabeza para examinar mejor la delicadeza de mis miembrecitos y me agasajaban poniéndome en su pecho y haciéndome otras mil caricias ninguna de ellas tenía el cutis tan fino como glumdalcliff todo esto a mi modo de entender lo hacían por creerme una criatura indiferente no les estorbaba yo para que se desnudaran hasta quitarse la camisa lo hacían sin que creyeran faltar al pudor ni a la buena crianza mientras yo que solía estar enfrente sobre el tocador no podía excusarme de verlas aunque a la verdad aquella vista no me causaba la menor impresión su cutis me parecía áspero desigual de diferentes colores sembrado de manchas como platos sus largos cabellos colgaban a modo de una madeja de cordeles veía deforme todo su cuerpo debí sacar por conclusión que la hermosura de las mujeres que tanto nos impresiona no es más que imaginaria pues no hallaríamos diferencia de nuestras europeas a aquellas si nuestros ojos fueran microscópicos suplico al bello sexo de mi país que no tome a mal esta reflexión poco importa a las bonitas parecer feas a vistas perpicaces que nunca las han de observar nada he dicho de nuevo para los filósofos pero como sus ojos son lo mismo que los de los demás a la vista de una hermosura se olvidan de toda su filosofía la reina que me hablaba a menudo de mis viajes por mar buscando siempre ocasiones de divertirme si estaba melancólico me preguntó un día si sabría manejar una vela y un remo y si me sería conveniente para la salud algún ejercicio de esta especie respondí que de ambas cosas entendía bastante que aunque mi empleo generalmente había sido el de cirujano esto es el de médico de navío me había visto muchas veces precisado a trabajar como marinero pero que ignoraba de qué modo se hacía esto en aquel país donde el barco más pequeño equivalía a un navío de guerra de primer orden de los nuestros y entendía además que un buque proporcionado a mi cuerpo y fuerzas no podría navegar mucho tiempo en sus ríos ni yo solo gobernarle entonces me dijo su majestad que si yo quería su ensamblador me haría una barquita y no me faltaría paraje donde poder navegar di la norma y en diez días me construyeron un barco pequeñito con todo su velamen capaz de contener cómodamente ocho europeos luego que estuvo acabado ordenó la reina a su ensamblador que fabricase una arteza de madera de 300 pies de largo 50 de ancho y 8 de profundidad bien embetunada y luego que la tuvo la hizo colocar en el suelo de una sala exterior del palacio a lo largo de la pared para renovar el agua tenía la arteza su llave bastante baja y en cosa de media hora podía muy bien volverla a llenar un par de criados de esta suerte me proporcionaron que pudiese navegar para mi diversión y la suya pues tanto la reina como sus damas manifestaban mucho gusto al ver mi destreza y agilidad alguna que otra vez alzaba mi vela y me ponía a gobernar la embarcación las damas me daban viento con sus abanicos y cuando se cansaban a soplos hacían andar el buque a estribor o babor según me acomodaba concluida la maniobra glumdalcliff llevaba el barco a su gabinete y lo colgaba de un clavo para que se secase en este ejercicio me sucedió un día cierto lance que pudo costarme la vida una criada de glumdalcliff tuvo la gracia de cogerme para pasarme al buque que estaba ya en el agua y me dejó escurrir entre sus dedos habría caído infaliblemente de una altura como de 40 pies si no hubiese tenido la fortuna de tropezar en la cabeza de un grueso alfiler que tenía prendido en su delantal del cual quedé colgado por la pretina de los calzones hasta que glumdalcliff acudió a socorrerme en otra ocasión uno de los mozos que tenía el cargo de renovar el agua de la arteza cada tres días no vio una rana soberbia que iba dentro del cubo y estuvo escondida hasta que entré con mi embarcación en la arteza halló entonces la rana un sitio a propósito en que descansar saltó sobre ella y la inclinó tanto que si no hubiera acudido prontamente a hacer por el otro lado contrapeso se hubiera sin remedio sumergido pude por último ahuyentar aquel enorme animal a golpes de remo el mayor de los peligros en que me vi en aquel reino fue el que voy a referir glumdalcliff había salido a una visita o negocio propio dejando echado el pestillo al cuarto donde estaba mi cajón y abiertas todas las ventanas por estar caluroso el tiempo yo me había sentado junto a mi mesa bastante pensativo y melancólico cuando me sorprendió un ruido fuerte que sonaba ya a una parte ya a otra aunque con recelo tuve valor para examinarlo sin abandonar mi puesto como no fue mi pavor al ver a un caprichudo animal que no cesaba de dar cabriolas por todo el aposento se acercaba a mi jaula y mirándola con apariencia de gusto y curiosidad iba asomando la cabeza a todas mis ventanas llegó a la puerta y a pesar de mis esfuerzos para retirarme a lo más interior sin presencia de ánimo para haberme escondido debajo de la cama que era el mejor asilo no pude escaparme de que me diese el pícaro animal que era nada menos que un mono del país después de mil gestos y cabriolas metió una mano por la puerta al modo de un gato que juega con un ratoncillo y agarrándome por los tontillos de la casaca que como era tela del país tenía demasiada resistencia me sacó fuera cogióme en brazos reclinándome sobre el derecho como quien da la teta a un niño y pasando la mano por la mano por la cara con mucha suavidad me trató como si yo fuera un monito recién nacido lo mismo he visto hacer a otro en mi país con un gato pequeño pero me apretaba tanto cuando me resistía a sus finesas que conocí que no me quedaba otro partido que pasar por cuanto se le antojase asustado de un repentino ruido que sonó hacia la puerta del cuarto como de alguno que la abría saltó prontamente a la ventana por donde había entrado y de allí al ala del tejado inmediato sin parar hasta lo más alto desde donde escuché los lastimosos clamores de glumdalcliff que parecía fuera de juicio todo aquel cuartel del palacio estaba alborotado los criados corrían a buscar escaleras y mi mono con gran serenidad sentado en lo alto del edificio a la vista de mil gentes me tenía en sus brazos como a un niño y me embutía en la boca por fuerza viandas que había podido recoger en la cocina la canalla que esto veía lo celebraba todo como una gracia o como una fiesta que otro paga y a la verdad excepto para mí el espectáculo era gracioso algunos tiraban piedras para ver si bajaba el mono pero tuvieron que dejarlo por no romperme la cabeza trajeron finalmente las escaleras y subiendo bastantes hombres el mono se intimidó y desamparó el puesto dejándome caer en una canal del tejado uno de los lacayos de mi directora que era un mozo muy honrado trepando como pudo me recogió y me puso en la faltriquera de los calzones para bajarme sin riesgo ya me tenía casi ahogado con las porquerías que me había embutido en el gaznate pero mi buena haya me las hizo vomitar y tomé aliento los abrazos de aquella fiera me dejaron tan quebrantado y débil que me fue preciso guardar cama por quince días tiempo en que el rey y toda la corte enviaban diariamente recado para saber de mi salud y me hizo la reina varias visitas el mono fue condenado a muerte ejecutada la sentencia se expidió un real decreto para que desde entonces ninguna persona pudiese mantener animales de esta especie en las inmediaciones de palacio la primera vez que salí de visitar al rey después de recobrada mi salud me dispensó su majestad el honor de bromearme sobre esta aventura me preguntó cuáles eran mis sentimientos y reflexiones mientras estaba entre los brazos del mono qué gusto tenían las viandas que me daba y si el aire fresco que respiraba sobre el tejado no me había excitado el apetito me instó por último a que le dijese qué hubiera hecho en igual lance dentro de mi país respondí a su majestad que en europa no teníamos monos a menos que los trajesen de países extranjeros y que éstos eran tan pequeños que no se hacían temibles pero que respecto a la bestia feroz de mi aventura que a la verdad abultaba tanto como un elefante si el pavor me hubiera permitido hacer uso de mi sable decía yo esto con grande nuedo poniendo la mano en la empuñadura cuando introdujo la mano por la puerta de mi cuarto le hubiera dado tan fuerte cuchillada que acaso la hubiera retirado con más prontitud que la metió esforzaba yo mi discurso con un tono firme como de una persona celosa de su honor que se ve ofendida mas todo el aplauso que consiguió mi coraje fue una gran carcajada que ni la respetable presencia de su majestad pudo reprimir en los que le acompañaban aquello me inspiró la reflexión de lo que es la villanía del hombre en el caso de considerarse superior a quien con él no puede competir ni compararse a pesar de que lo había observado ya muchas veces en Inglaterra donde un hombre suelo que no es nadie se ensalza y vanagloria hace de personaje y trata de un modo dominante a todos los principales del reino solo porque tiene algún talento era muy raro el día en que no había que contar en la corte nuevas aventuras mías glumdalcliff aunque me quería infinito era la peor para llevar la noticia de mis sucesos a la reina porque sabía que la divertían habiendo salido a pasearnos me llevaba en su coche dentro de mi cajón de camino y para que hiciese ejercicio mandó parar y me puso en el suelo había al pie un excremento de vaca y yo queriendo hacer ostentación de mi ligereza fui a saltar por encima y caí en medio quedé sumergido en basura hasta las rodillas y no podía desenredarme un lacayo me ayudó y me limpió con su pañuelo lo supo al instante la reina y los mismos criados lo divulgaron por todo el pueblo fin del capítulo tercero sección número 12 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift diferentes invenciones del autor para agradar a los reyes el rey se informa del estado de la europa cuya relación hace el autor observaciones de su majestad sobre este artículo tenía la costumbre de asistir al cuarto del rey mientras le vestían una o dos veces por semana y con este motivo vi afeitarle en varias ocasiones al principio con bastante temor porque la navaja era casi el doble más larga que una guadaña no consentía su majestad esta operación más que dos veces por semana según la costumbre del país ocurrió me la idea de pedir al maestro algunos despojos de la barba de su majestad y habiéndomelos dado tomé un pedacito de madera le hice muchos agujeritos a una distancia igual con una aguja clavé en cada uno un pelo de la barba con suma destreza y me proveí de un peine que me hacía bastante falta porque el que llevé estaba ya muy estropeado y casi inútil y no había podido encontrar en todo el país un artífice capaz de hacerme otro me acuerdo de otro entretenimiento que me propuse por aquel tiempo encargué á una de las camareras de la reina que recogiese los cabellos más finos que cayesen de la cabeza de su majestad cuando la peinasen junté una cantidad considerable y consultando al evanista que tenía orden de hacer todas las obras menudas que yo le mandase le di mis instrucciones para que me fabricase dos canapés del mismo tamaño que los que tenía en mi cajón y después con una lesna fina les abriese alrededor muchos agujeritos luego que estuvieron armados tejí el fondo con los cabellos de la reina pasándolos por los agujeros y formé dos canapés semejantes a los de junco de que nos servimos en Inglaterra tuve el honor de presentarlos a la reina que los puso dentro de una papelera como cosa muy curiosa quiso hacerme sentar en uno de ellos pero yo me excusé protestando que no era tan insolente y temerario que hubiese de profanar así unos respetables cabellos que acababan de adornar la cabeza de su majestad lo que sí hice fue tejer un bolsillo con los cabellos sobrantes de dos varas de largo pues tenía bastante genio para la mecánica le puse el nombre de la reina en letras de oro y con el permiso de su majestad se lo regalé el rey era muy aficionado a la música daba frecuentes conciertos a que yo asistía dentro de mi cajón de otro modo no hubiera podido sufrir un estruendo cuyos acordes jamás pude distinguir todos los tambores y trompetas de un ejército real tocados a un tiempo a la inmediación del oído no serían capaces de causar tanto estrépito pero yo tenía el cuidado de encargar que colocase en mi cajón distante de los señores músicos cerraba bien todas las puertas echaba las cortinas y no me parecía la orquesta tan desagradable en mi juventud me había dedicado un poco al clavicordio glumdalcliff tenía uno en su cuarto donde le daba lección un maestro que iba dos veces por semana cogióme un día la fantasía por divertir a los reyes con un airecito inglés sobre este instrumento pero hallé suma dificultad porque su longitud era de cien pies y cada tecla de un pie de anchura de suerte que extendiendo bien los brazos apenas alcanzaba cinco teclas y para hacerlas sonar tenía que emplear toda mi fuerza tocándolas a puño seco preparé dos palos del grueso de un garrote ordinario cubrí uno de sus extremos con piel de ratón mandé poner delante un banco subí encima y corriendo por aquella especie de andamio con toda la ligereza imaginable fui descargando los garrotes sobre el teclado conseguí así tocar una giga inglesa a entera satisfacción de su majestad mas no puedo menos de confesar que jamás hice un ejercicio tan violento ni tan penoso el rey que como he dicho era un príncipe de mucho entendimiento hacía que me llevasen frecuentemente a su gabinete dentro de mi jaula la ponían sobre su bufete y después me mandaba que saliese y me sentase en mi silla al nivel de su cara en esta disposición teníamos diferentes conferencias un día me tomé la libertad de manifestar a su majestad que aquel menosprecio que hacía de Europa y del resto del mundo no me parecía propio de las excelentes cualidades que adornaban su alma que la razón era independiente del grandor del cuerpo y que nosotros habíamos observado en nuestro país que las personas de mayor talla no eran regularmente las más ingeniosas que entre los animales la abeja y la hormiga gozaban la reputación de mayor industria artificio y sagacidad y en fin que por desprecio que hiciese de mi figura esperaba no obstante prestar grandes servicios a su majestad el rey me escuchó con atención y mirándome de distinto modo parecía no querer ya medir mi espíritu por mi talla me mandó que le hiciese una relación exacta del gobierno inglés expresando que por muy prevenidos que estuviesen los príncipes como es regular en favor de sus máximas y estilos tendría mucho gusto en saber si había en mi país alguna cosa que imitar considere mi amado lector cuánto hubiera celebrado yo en este lance ser un demóstenes un cicerón para poder con su talento y elocuencia pintar dignamente a Inglaterra mi patria y hacer concebir de ella la más alta idea principié describiendo nuestros estados que consistían en dos islas que formaban tres poderosos reinos bajo un solo soberano sin contar nuestras colonias de América me extendí cuanto pude sobre la fertilidad del terreno y el temple del clima expliqué sucesivamente la constitución del parlamento inglés hablando primero de la cámara de los pares personajes de la sangre más noble antiguos poseedores y señores de las más bellas tierras del reino del esmero con que se los instruía en las ciencias y las armas para hacerlos capaces de ser consejeros natos del rey y del reino tener parte en la administración del gobierno ascender a miembros del más alto tribunal de justicia y ser los defensores más celosos de su príncipe y de su patria por su valor conducta y fidelidad dije que estos señores eran el adorno y la seguridad del reino dignos sucesores de sus antepasados cuyos honores habían sido la recompensa de una virtud insigne y cuya posteridad jamás se había visto degenerar que a estos personajes iban unidos algunos varones santos con el título de obispos cuya obligación especial era velar por la religión y por los que la predican al pueblo que se buscaba y escogía en el clero los hombres más sabios y virtuosos para revestirlos de esta eminente dignidad proseguí diciendo que la otra parte del parlamento era una respetable asamblea llamada la cámara de los comunes que se componía de nobles elegidos libremente y diputados por el pueblo mismo en atención a sus luces talento y amor a la patria porque debían representar la sabiduría de toda la nación y añadí que estos dos cuerpos formaban la más augusta asamblea del universo la cual de acuerdo con el príncipe lo disponía todo y regulaba hasta cierto punto el destino de los demás pueblos de Europa de allí bajé a los tribunales de justicia donde están sentados los verdaderos intérpretes de la ley que deciden las diferentes cuestiones de los particulares castigan el delito y protegen la inocencia no dejé en blanco la discreta y económica administración de la real hacienda ni dejé de extenderme sobre el valor y las hazañas de nuestros guerreros por mar y tierra computé el número del pueblo contando los millones de hombres que había de diferente religión y de diferente partido político entre nosotros ni omití nuestros juegos y espectáculos ni particularidad ninguna que juzgase capaz de poder dar honor a mi país concluyendo con una breve relación histórica de las últimas revoluciones de Inglaterra de las de cerca de un siglo a esta parte cinco audiencias seguidas y cada una de muchas horas duró mi descripción y el rey atento a todo con grande escrupulosidad fue extractando por escrito la mayor parte y señalando las cuestiones que intentaba proponerme después cuando hube acabado el discursillo examinando su majestad en una sexta audiencia sus extractos me propuso muchas dudas y fuertes objeciones sobre cada artículo lo primero que me preguntó fue cuáles eran los medios ordinarios de cultivar el espíritu de nuestra noble juventud qué medidas se tomaban cuando una casa ilustre llegaba a extinguirse cosa que debía suceder periódicamente qué cualidades necesitaban los que habían de ser creados nuevos pares si el capricho del príncipe una suma de dinero presentada exprofeso a una dama de la corte o a un favorito o el designio de fortificar un partido opuesto al bien público no eran nunca el motivo de estas promociones qué grados de conocimiento poseían los pares en las leyes de su país y de qué modo se hacían capaces de decidir en última instancia los derechos de sus compatriotas si estaban siempre exentos de avaricia y de preocupaciones si aquellos santos obispos de quienes había hablado llegaban generalmente a tan alto rango por su ciencia teológica y por su vida ejemplar sin nota de flaquezas ni de intrigas en el tiempo en que habían sido simples sacerdotes si eran atendidos los familiares de los pares por respeto a su influjo y después seguían ciegamente la opinión de éstos contribuyendo a fomentar la preocupación y las pasiones en la asamblea del parlamento quiso saber cómo procedían a la elección de los que yo llamaba los comunes si un incógnito con un bolsillo bien lleno de oro no podía alguna vez ganar el voto de los electores haciéndose preferir a su propio amo o a los principales y más distinguidos nobles de su vecindad qué es lo que los obligaba a una pasión tan violenta cuando la elección a que aspiraban no les ocasionaba otra cosa que crecidos gastos dijo que era preciso que éstos elegidos fuesen hombres de un perpetuo desinterés y de una virtud heroica pues de lo contrario habrían de contar con ser indemnizados y reintegrados usurariamente por el príncipe o sus ministros a costa del bien público me propuso su majestad sobre este artículo dificultades tan insuperables que la prudencia no me permite repetirlas acerca de los tribunales de justicia quiso también su majestad informarse de varios puntos me cogía en esto muy instruido como que en poco tiempo me vi casi arruinado por un largo pleito de chancillería a pesar de haberlo ganado con costas preguntó cuánto tiempo se gastaba ordinariamente en poner un negocio en estado de sentencia si eran costosos los procesos si los abogados tenían la libertad de defender causas manifiestamente injustas si no se había notado alguna vez que el espíritu del partido o de religión hiciese inclinar la balanza si estos abogados tenían conocimiento de los principios fundamentales y las leyes generales de la equidad o si se contentaban con saber las leyes arbitrarias y las costumbres locales del país si ellos o los jueces tenían poder para interpretar las leyes y comentarlas si los litigantes y las sentencias se contradecían alguna vez entre sí respecto a unos mismos asuntos últimamente se dedicó a preguntarme sobre la administración de la real hacienda y me dijo que creía había callado algo sobre este artículo puesto que había limitado los impuestos a cinco o seis millones por año y había dicho que los gastos del estado subían a bastante más y excedían en mucho de lo recaudado no podía concebir decía él como un reino se atrevía a gastar más de lo que permitían sus rentas y comer su hacienda como un particular me preguntó cuáles eran nuestros acreedores de dónde sacábamos dinero para pagarles si no observábamos con ellos las leyes de la naturaleza la razón y la equidad estaba aturdido del detalle que le había hecho de nuestras guerras y de los exorbitantes gastos que exigían a la verdad decía es preciso que seáis un pueblo muy inquieto y querelloso o tengáis perversos vecinos ¿qué tenéis que disputar fuera de vuestras islas? ¿debéis tratar allí otros negocios más que los de vuestro comercio? ni pensar en nuevas conquistas no contentos con guardar bien vuestros puertos y costas lo que más le admiraba era que estuviésemos manteniendo un ejército en el seno de la paz y en medio de un pueblo libre decía que si nos gobernábamos nosotros mismos no podía entender de qué teníamos miedo o con quién podíamos reñir preguntó que si la casa de un particular no estaría mejor guardada por él mismo, sus hijos y criados que no por una tropa de pícaros y bribones sacados por suerte de la es del pueblo con un sueldo tan corto que podían granjearse cien veces más cortándonos el cuello rió mucho de mi bizarría aritmética o como se le antojó llamarla cuando me oyó calcular el número de personas afiliadas a cada uno de nuestros partidos e iglesias notó que entre los entretenimientos de la nobleza había hecho mención del juego mostróse curioso por saber en qué edad usaban comúnmente de esta diversión y cuándo la dejaban cuánto tiempo le consagraban y si no alteraba algunas veces la fortuna de los particulares haciéndolos incurrir en acciones bajas e indignas si algunos hombres viles y abandonados no podían en ciertas ocasiones por su destreza en este oficio adquirir grandes riquezas tener a nuestros pares mismos en una especie de dependencia acostumbrarlos a malas compañías extraviarlos enteramente de la cultura de su espíritu y del cuidado de sus negocios domésticos obligándolos por las pérdidas que pudiesen sufrir a aprender a servirse de esta misma infame destreza que los había arruinado la relación que le había hecho de nuestra historia en el último siglo lo había pasmado con extremo esto no era en su opinión otra cosa que un encadenamiento horrible de conjuraciones, rebeliones, homicidios, destrucciones, revoluciones, destierros y todos los demás enormes defectos que la avaricia, el espíritu de facción la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el rencor, la envidia, la malicia y la ambición podían producir. En otra audiencia se tomó su majestad el trabajo de resumir la substancia de todas nuestras conferencias, cotejando las preguntas con mis respuestas. Después me cogió en sus manos y con mucha dulzura me dijo estas palabras que no olvidaré jamás, ni tampoco el tono en que las profirió. Mi amiguito Gryldrup, habéis hecho ciertamente un panejírico bastante exquisito de vuestro país habéis probado perfectamente que la ignorancia, la pereza y el vicio pueden ser alguna vez las únicas cualidades de un hombre de estado que vuestras leyes son aclaradas, interpretadas y aplicadas con el mayor acierto por gentes cuyo interés y capacidad los guían a corromperlas, embrollarlas y alterarlas. Advierto entre vosotros una constitución política que en su origen pudo ser tolerable, pero hoy se halla totalmente desfigurada por el vicio. Tampoco puedo inferir de lo que me habéis referido que ni una sola virtud sea requisito necesario para conseguir ningún rango ni empleo. Veo que los hombres no se ennoblecen allí por su espíritu, ni los sacerdotes son ascendidos por su piedad o su sabiduría, ni los soldados por su conducta y valor, ni los jueces por su integridad, ni los senadores por el amor a la patria, ni los hombres de estado por su talento. Creo, por lo que a vos toca, continuó diciendo, que habiendo pasado la mayor parte de vuestra vida en viajar, no estaréis infestado de los vicios del país. Pero por lo que me habéis francamente declarado y por las respuestas a que os han obligado mis objeciones, juzgo que el mayor número de vuestros compatriotas forman una raza de insectos, la más perniciosa que pudo permitir la naturaleza sobre la faz de la tierra. Fin del capítulo cuarto Sección número 13 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte segunda Capítulo quinto Celo del autor por el honor de su patria Hace al rey una proposición ventajosa que no es admitida Literatura de este pueblo imperfecta y limitada Sus leyes, sus negocios militares y sus partidos en el estado El amor a la verdad no me ha consentido disfrazar las conferencias que tuve con su majestad Pero este mismo amor no pudo menos de sublevarme Cuando vi a mi amado país tan indignamente tratado Desfiguraba yo en tanto las cuestiones Y daba a cada cosa el mejor color que podía Pues cuando se trata del honor de mi patria y su gloria Me pico de tal modo Que no escucho razones Y solo atiendo a ocultar sus enfermedades y plagas A fin de dejar su virtud y esplendor Lo más claros y brillantes posible Este fue todo mi intento en las diferentes conversaciones con aquel juicioso monarca Pero, con la desgracia, de no conseguirlo Es preciso dispensar a un rey que vive absolutamente separado del resto del mundo Y por consiguiente, ignora los usos y las costumbres de las otras naciones Esta falta de conocimiento será siempre la causa de muchas preocupaciones Y de cierta limitación en el modo de pensar De que los países de Europa están exentos Sería muy ridículo que las ideas de virtud y vicio de un príncipe extranjero y aislado Fuesen propuestas como reglas o máximas admisibles Para confirmar lo que acabo de decir Y hacer demostrables los infelices defectos de una educación reducida Traeré aquí un caso que quizá no pueda creer mi lector sin trabajo Con la mira de ganar la gracia de su majestad Quise darle noticia de un descubrimiento Que se había hecho de tres o cuatro siglos a esta parte Que era una especie de polvitos negros Capaces de encenderse en un instante Con la chispa más débil Pero de tanta fuerza Que alcanzaba a hacer volar las montañas Con un estruendo y destrozo mayor que el del trueno Díjele que una cantidad de este polvo Encerrado en un tubo de bronce o de hierro Con proporción a su grueso Arrojaba una bala de plomo O un globo de hierro con tanta prontitud y violencia Que nada se resistía a su fuerza Que estos globos Disparados así de un tubo de bronce Por la inflamación de dichos polvos Rompían, trastornaban y destruían Los batallones y escuadrones Abatían las más fuertes murallas Levantaban en el aire las torres más grandes Y sumergían los más fuertes navíos Que el mismo polvo Encerrado en un globo de hierro Y despedido con cierta máquina Quemaba y asolaba las casas Sembrando por todos lados Rayos que consumían Cuanto encontraban Que yo sabía hacer este polvo En que sólo entraban Algunos simples muy comunes y baratos Y que podía enseñar el secreto A sus vasallos Si su majestad lo consentía Que con este arbitrio Destruiría las murallas De la ciudad más fuertes de su reino Si por acaso Se sublevaba el pueblo en algún tiempo O intentaba resistirse Que yo le hacía este corto presente Como un pequeño tributo De mi reconocimiento Hizo tanta impresión En el ánimo del rey Mi descripción De los terribles efectos De la pólvora Que no podía comprender Cómo un insecto Vil, flojo, inútil y reptil Había podido discurrir Cosa tan espantosa Y podía tratar de ella De un modo indiferente Como si fuese una vagatela La desolación y la carnicería Causada por tan pernicioso invento Añadía Que no podía menos De haber sido Algún mal intencionado Enemigo de Dios Y de sus obras El inventor Cualquiera que fuese Que protestaba Aún cuando hiciesen Sus mayores delicias Los nuevos descubrimientos Ya de la naturaleza Ya del arte Y preferiría La pérdida De su corona A la necesidad De hacer uso De tan funesto secreto Secreto Que bajo pena De la vida Me prohibía Que revelase A ninguno De sus vasallos Lastimoso efecto De la ignorancia Y limitación De entendimiento De un príncipe Sin educación Aquel monarca Adornado De todas las cualidades Que granjean La veneración El amor Y la estimación De los pueblos De un espíritu Fuerte y penetrante De gran sabiduría Y de profunda ciencia Dotado De talentos Admirables Para el gobierno Y casi adorado De su pueblo Se ve Tontamente Poseído De un Escrúpulo Excesivo Y caprichoso De que jamás Hemos tenido La menor idea En Europa Y desprecia Una ocasión Que le pone En las manos Hacerse dueño Absoluto De la vida La libertad Y la hacienda De todos Sus enemigos No digo Esto Con la intención De ofender La virtud Y las luces De aquel Príncipe Aunque Conozco Que esta relación No le Granjeará El mayor Favor En el ánimo De los lectores Ingleses Yo creo Firmemente Que este Defecto No procede Sino De la Ignorancia Porque Aquellos Pueblos No han Llegado Todavía A convertir La política En arte Como Nuestros Sublimes Ingenios De Europa Ahora Justamente Me acuerdo De que En una De las Audiencias Que tuve Con el Rey Habiendo Dicho Por Casualidad Que Había Entre Nosotros Gran Número De Volúmenes Escritos Sobre El Arte Del Gobierno Concibió Su Majestad Una idea Muy baja De nuestro Talento Y añadió Que despreciaba Y detestaba Todo misterio Todo refinamiento Y toda Intriga En los Procedimientos De un Príncipe O de un Ministro De Estado No podía Comprender Que quería Yo decir Cuando hablaba De secretos De gabinete En su Concepto Toda La ciencia Del Gobierno Estaba Reducida A un Corto Número De Principios Triviales Que El Sentido Común Y La Razón Nos Indican La Justicia La Dulzura La Pronta Decisión De Los Negocios Civiles Y Criminales Y Otras Prácticas Proporcionadas Al Juicio De Cualquiera Que No Merecen Que Se Las Mencione Soltó Finalmente Esta Extraña Paradoja Que Si alguno Pudiese Conseguir La Producción De Dos Espigas De Trigo O Dos Tallos De Hierba En El Mismo Recinto De Tierra Donde Donde Antes Se Hubiese Criado Solo Una Merecería Más Bien La Estimación Del Género Humano Y Haría Un Servicio Más Esencial A Su País Que Toda La Casta De Nuestros Sublimes Políticos La Literatura De Aquel Pueblo Es Muy Poca Cosa No Consiste Más Que En El Conocimiento De La Moral La Historia La Poesía Y Las Matemáticas Preciso Es Sin Embargo Confesar Que En Esto Se Hallan Muy Adelantados La Última De Estas Ciencias No La Ejercitan Sino En Lo Útil La Mayor Parte De Nuestras Matemáticas Sería Entre Ellos Muy Poco Apreciada Respecto A Las Entidades Metafísicas Abstracciones Y Categorías Nada Pude Hacerle Entender En Aquel País Está Prohibido Redactar Una Ley Con Más Palabras Que Letras Tiene El Abecedario Y A pesar De Que Consta Solo De 22 Pocas Leyes Llegan A Este Número Todas Ellas Están Escritas En Los Términos Más Claros Y Sencillos Sus Ingenios No Son Bastante Vivos Y Sagaces Para Encontrarles Diferentes Sentidos Es Además Un Delito Capital Escribir Comentarios Poseen De Tiempo Inmemorial El Arte De La Imprenta Como Los Chinos Pero Sus Bibliotecas No Son Grandes La Del Rey Que Es La Mayor Apenas Tiene Mil Volúmenes Colocados En Una Galería De Dos Cientos Pies De Largo Donde Tuve La Libertad De Leer Todos Los Que Quise Señalaba El Que Bien Me Parecía Y Poniéndole Sobre Una Mesa Me Subían Encima Principiaba La Página Paseándome Entre Las Líneas Hasta Su Final Que Regularmente Era A Los Diez O Doce Pasos Y Volvía Sobre La Izquierda A Tomar El Principio De La Otra Retrocediendo Siempre A Proporción Que Iba Leyendo Cuando Tenía Que Volver La Hoja Aplicaba Ambas Manos Porque Su Grueso Era Como Un Cartón Muy Doble El Estilo Es Claro Expresivo Y Dulce Pero Sin Adorno Porque Ignoran Absolutamente Lo Que Es Multiplicación De Vocablos Inútiles Y Variación De Expresiones Leí Muchos Libros Especialmente Los De Historia Y Moral Y No Fu De Los Que Menos Me Gustaron Un Tratadillo Viejo Que Andaba Rondando Por El Cuarto De Glumdal Cliff Cuyo Título Era Tratado De La Flaqueza Del Género Humano Aunque No Era Estimado Sino De Las Mujeres Y El Vulgo Me Entró La Curiosidad Por Ver Qué Podía Decir Sobre Un Asunto Semejante Este Escritor Hacía Ver Ampliamente Toda La Dificultad Del Hombre Para Ponerse Acubierto De Las Injurias Del Aire Y El Furor De Los Brutos Con Todas Las Ventajas Que Lograban Sobre Él Otros Animales Por La Fuerza Por La Ligereza Por La Precaución O Por La Industria Demostrando Que La Naturaleza Había Degenerado En Estos Últimos Siglos Y Estaba Ya En Su Decadencia Enseñaba Que Hasta Las Mismas Leyes De La Naturaleza Exigían Rigurosamente Que Hubiésemos Sido En El Principio De Una Constitución Mucho Más Fuerte Para No Estar Sujetos A Una Repentina Destrucción Por La Casualidad De Una Teja Que Cae De Un Techo Una Piedra Que Despide Un Muchacho O Un Accidente Cualquiera Que Nos Sale Al Paso De Estos Razonamientos Sacaba El Autor Muchas Applicaciones Útiles Para La Conducta De La Vida Por Mí Confieso Que No Pude Menos De Hacer Varias Reflexiones Morales Sobre Esta Moral Misma Y Sobre La Propensión Universal De Todos De A Quejarse De La Naturaleza Y Exagerar Sus Defectos Aquellos Gigantes Se Creían Aún Pequeños Y Débiles Pues ¿Qué Queda Para Nosotros Los Europeos? Añadía El Mismo Autor Que El Hombre No Es Más Que Un Vaso De Barro Un Átomo Cuya Pequeñez Debía Continuamente Humillarle ¡Ay! ¿Qué Seré Yo? Decía Para Mí Yo Que No Soy Nada En Comparación De Estos Hombres Que Se Tienen Por Tan Pequeños Y Flacos Hablaba También El Mismo Libro De Los Tratamientos Haciendo Ver La Vanidad De Estos Títulos De Grandeza Y Lo Ridículo Que Es Que Un Hombre Teniendo Cuando Más Cincuenta Pies De Alto Se Atreva A Titularse Grande ¿Cómo Pensarían Los Grandes Y Señorones De Europa Decía Yo Entonces Si Leyeran Este Libro Ellos Que Apenas Levantan Cinco Pies Y Algunas Pulgadas Y Pretenden Sin Escrúpulos Que Les Den Tratamiento De Grandeza ¿Por Qué No Habrán Exigido Igualmente Los Títulos De Latitud Diámetro Y Densidad Por lo Menos Podrían Haber Inventado Un Término General Que Abrazase Todas Estas Dimensiones Haciéndose Llamar Por ejemplo Vuestra Extensión Acaso Me Respondan Que Esta Voz Grandeza Se Refiera Al Alma Y No Al Cuerpo Mas Si Esto Es Así ¿Por Qué No Habrán Tomado Unos Títulos Más Propios Y Acomodados A Un Sentido Espiritual ¿Por Qué No Se Habrían De Llamar Vuestra Sabiduría Vuestra Penetración Vuestra Previsión Vuestra Liberalidad Vuestra Bondad Vuestro Juicio Vuestra Generosidad Es Preciso Confesar Que Siendo Estos Títulos Tan Brillantes Y Honoríficos Habrían Sembrado Demasiada Amenidad En Los Cumplimientos De Los Inferiores Y No Hay Cosa Tan Divertida Como Un Discurso Lleno De Ironía La Medicina La Cirugía Y La Farmacia Están Bien Cultivadas En Aquel País Entré Cierto Día En Un Basto Edificio Que Tuve Por Un Arsenal Provisto De Balas Y Cañones Y Era La Tienda De Un Boticario Que Tenía Un Buen Surtido De Píldoras Y Jeringas En Cuya Comparación Nuestros Cañones De Mayor Calibre Son Meras Culebrinas Tocante A Su Milicia Me Informaron Que El Ejército Real Constaba De Cientos Setenta y Seis Mil Infantes Y Treinta y Dos Mil Caballos Si Puede Darse Este Nombre A Un Cuerpo Compuesto Solamente De Comerciantes Y Labradores Cuyos Comandantes Son Sus Pares Y La Nobleza Sin La Menor Paga Ni Recompensa Confieso Confieso Están Demasiado Diestros En Sus Ejercicios Y Que Tienen Una Disciplina Muy Buena Esto Parecerá Dificultoso Al Que No Sepa Que Cada Labrador Viene Mandado Por Su propio Señor Y Cada Ciudadano Por Los Principales De Su Mismo Pueblo Elegidos A Estilo De Venecia Movióme La Curiosidad Saber Por Qué Un Príncipe Cuyos Estados Son Inaccesibles Cuidaba De Instruir A Sus Vasallos En La Práctica De La Disciplina Militar Lo Supe Muy Presto Por Las Conversaciones Que Sobre Este Objeto Tuve Con Ellos Y Por La Historias Aquellos Pueblos Se Han Visto Afligidos En Estos Últimos Siglos De La Enfermedad A Que Están Sujetos Tantos Y Tan Distintos Gobiernos Los Grandes Y La Nobleza Disputan Frecuentemente El De La Milicia Que Entonces Se Levantó En El Reino Ha Servido Después Para Precaver Nuevos Desórdenes Fin De El Capítulo Quinto Sección Número Catorce De Viajes De Gulliver A Diversos Países Remotos De Jonathan Swift Esta Grabación De LibriVox Es De Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Parte Segunda Capítulo Sexto El Rey Y La Reina Emprenden Un Viaje Hacia La Frontera Llevando Consigo Al Autor Detalle De Las Circunstancias Ocurridas En Su Salida De Aquel País Para Volver A Inglaterra Siempre Conservé En Mi Ánimo La Esperanza De Recobrar Algún Día La Libertad Aunque No Podía Concedir De Qué Modo Ni Formar Proyecto Ninguno Con La Menor Esperanza De Acierto El Barco Que Me Había Conducido Y Había Encallado En Aquellas Costas Era El Primer Buque Europeo Que Se Supiese Haber Aportado Allí Y El Rey Había Dado Órdenes Muy Estrechas Para Que En Cualquier Tiempo Que Se Presentase Otro Lo Sacasen A Tierra Y Poniéndolo Sobre Un Carro Con Todo Su Equipaje Y Pasajeros Fuese Conducido A Lord Brutgrut Deseaba Con Vivas Ansias Encontrar Una Mujer De Mi Propia Talla Con Quien Pudiese Multiplicar Mi Especie Pero Yo Hubiera Preferido La Muerte Al Cruel Destino De Procrear En Un País Donde Mis Infelices Hijos Habrían De Ser Forzosamente Enjaulados Como Canarios Y Vendidos Por Todo El Reino A Las Gentes De Calidad Como Unos Animalejos Exquisitos Y Raros Es Verdad Que Me Trataban Con Mucha Bondad Que Era El Favorito De Los Reyes Y En Cierto Modo El Recreo De Toda La Corte Pero Todo Esto Dependía De Un Concepto Impropio De La Dignidad Con Que Me Había Honrado La Naturaleza No Podía Olvidar Por Otra Parte Aquellas Preciosas Prendas Que Había Dejado En Mi Casa Ni Dejar De Desear Con Impaciencia Verme En Pueblos Donde Pudiese Tratar Con Mis Iguales Y Poder Pasearme Por Las Calles Y Los Campos Sin Temor De Recibir Un Punta Pie Ni Morir Destripado Como Una Lagartija Ni Ser El Juguete De Un Perrillo Al Fin Llegó Mi Libertad Antes De Lo Que Yo La Esperaba Y De Un Modo Bastante Raro Como Lo Voy A Referir Con Todas Las Circunstancias De Este Admirable Suceso Hacía Ya Dos Años Que Estaba En Aquel País A Principios Del Tercero Glumdal Cliff Iba Conmigo En La Comitiva De Los Reyes En Un Viaje Que Emprendieron Hacia La Costa Meridional Del Reino Yo Iba Como Siempre En Mi Cajón De Camino Que Era Un Gabinete Bastante Cómodo De Doce Pies De Anchura En Cuyos Cuatro Ángulos Habían Formado Por Disposición Mía Una Especie De Angarillas Aseguradas Con Cordones De Seda Para Que No Me Molestase Tanto El Trote Del Caballo En Que Un Criado Me Llevaba En El Techo Del Mismo Cajón Había Una Ventana De Un Pie En Cuadro Para Que Entrase El Aire Con Una Puerta Que Cerraban O Abrían Cuando Yo Mandaba Habiendo Llegado Unos Días En Una Casa De Recreo Que Tenía Junto A Flansflansnick Ciudad Situada A Diez Y Ocho Millas Inglesas De La Costa Blumdal Klick Y Yo Íbamos Muy Fatigados Mi Indisposición Era Leve Pero Ella Se Sentía Tan Mala Que No Salía De Su Cuarto Queriendo Ver El Océano Fingí Que Mi Enfermedad Era Mayor Para Obtener La Licencia De Acercarme A Tomar Los Aires De Mar Al Cuidado De Un Paje A Quien Me Habían Confiado Otras Veces Paje Que Era De Mi Gusto No Olvidaré Jamás La Repugnancia Con Que Lo Consintió Glumdal Klick La Estrecha Obligación Que Impuso Al Paje Para Que Me Cuidase Y Las Lágrimas Que Derramó Como Si Tuviera Algún Presagio De Lo Que Me Había De Su Cogió El Paje Mi Cajón Y Llevándome A La Distancia De Cerca De Media Legua Del Palacio Hacia Unas Rocas Que Guarnecían La Ribera Le Mandé Que Me Pusiese En El Suelo Levantando El Bastidor De Una Ventana Me Puse A Mirar Con Suma Tristeza El Horizonte El Sueño Me Perseguía Bastante Y Habiéndolo Manifestado Con Esperanza De Alivio Cerró El Paje La Ventana Para Que El Frío No Me Incomodase Me Dormí Al Instante Todo Lo Que Puedo Conjeturar Es Que Mientras Dormía Creyendo El Buen Paje Que No Había Riesgo Trepó Por Las Rocas A Buscar Huevos De Pájaro Que Antes Le Había Visto Recoger Fuera Como Fuese Desperté Repentinamente Por Un Violento Vaivén De Mi Cajón Levantado En Alto Y Conducido Con Una Velocidad Prodigiosa El Primer Impulso Me Echó Casi Fuera De Las Angarillas Pero Siguió Un Movimiento Bastante Suave Que Me Repuso Principé A Gritar Con Toda Mi Fuerza Pero Inútilmente Miré Al Través De La Ventana No Vi Más Que Nubes Un Ruido Espantoso Encima De Mi Como Si Fuera El Movimiento De Unas Enormes Alas Vine En Conocimiento De Mi Peligrosa Situación Sospechando Que Alguna Águila Hubiese Cogido En Su Pico El Cordón De Mi Cajón Con El Designio De Dejarlo Caer Sobre Cualquier Peña Como Un Galápago En Su Concha Y Extraer Luego Mi Cuerpo Para Devorarlo Pues La Sagacidad Y El Olfato De Este Pájaro Le Hacen Descubrir A Las Mayores Distancias La Presa Aunque Esté Más Oculta De Lo Que Podía Yo Hallarme Entre Unas Tablas Que Apenas Tenían Dos Pulgadas De Grueso Al Poco Rato Noté Que El Ruido Y El Movimiento De Las Alas Aumentaba Mucho Y Mi Cajón Fluctuaba Por El Agitada Por La Fuerza Del Viento Oí Terribles Golpes Sobre El Águila Y Me Sentí En Seguida Caer De Pronto Y Perpendicular Mente Por Espacio De Un Minuto Con Una Rapidez Increíble Mi Caída Terminó Con Un Estruendo Tan Grande Que Me Pareció Tener Junto A Mis Oídos Nuestra Cascada Del Niágara Quedé En Tinieblas Por Espacio De Otro Minuto Y Después Principió A Subir El Cajón De Manera Que Pude Ver La Luz Por La Parte Superior De Su Ventana Entonces Conocí Que Había Caído En El Mar Y Que Mi Gabinete Iba A Discreción De Las Olas Conceptué Y Lo Creo Así Que El Águila Que Me Llevaba Perseguida De Otras Dos O Tres Se Vio Obligada A Soltarme Para Defenderse De Sus Enemigas Que Le Disputaban La Presa Fue Mi Fortuna Que Las Planchas De Hierro Que Sujetaban El Cajón Por Abajo Conservaron El Equilibrio Y Evitaron Su Destrucción En La Caída ¿Cómo Llamaba Yo En Aquel Lance A Mi Amada Glum Dalkliff De Quien Me Había Alejado Tanto Este Impensado Accidente Puedo Asegurar Con Verdad Que Entre Mis Desdichas Ocupaba El Primer Lugar Aquella Inocente Que Se Me Presentaba En El Mayor Conflicto Por Mi Pérdida Y En Desgracia De La Reina ¿Qué Viajero Se Habrá Visto En Tan Terrible Situación Solo Esperaba El Instante En Que Destrozado Mi Cajón O Cuando Menos Volcado A Impulso Del Viento Me Llevara Entre Las Olas No Daba Por Mi Vida Un Cuarto Toda La Defensa De La Ventana Consistía En Unos Alambres De Hierro Muy Gruesos Que La Sujetaban Por Fuera Para Precaver En Algún Modo Las Ordinarias Incomodidades De Una Marcha Veía Entrar El Agua Por Las Aberturas Traté De Taparlas Pero ¿Qué Conseguía Si Mis Fuerzas No Alcanzaban A Levantar El Techo Del Edificio Para Conservarme Encima Y Y Perecer En Aquella Especie De Bodega Sin Respiración En Tan Deplorable Estado Oí O El Deseo Me Lo Fingió Algún Ruido Hacia Un Lado Del Cajón Y A Corto Rato Advertí Que Tiraban De Él Y En Cierto Modo Lo Remolcaban Pues De Tiempo En Tiempo Sentía Algún Esfuerzo Que Hacía Subir Las Olas Hasta La Altura Dejándome En Una Casi Total Obscuridad Principé A Concebir Algunas Esperanzas De Socorro Aunque Débiles Porque No Podía Imaginar De Dónde Pudiese Venirme Subí Sobre Una Silla Y Aplicando La Cabeza A Una Pequeña A Abertura Que Había En El Techo Prorrumpí En Espantosas Voces Pidiendo Auxilio En Cuantas Lenguas Sabía Até Mi Pañuelo A Sacándole Afuera Le Movia Hacia Todas Partes Para Que Si Acaso Estaba Inmediato Algún Barco O Navío Pudiesen Sospechar Los Marineros Que Había Un Desdichado Mortal Encerrado En Aquella Caja Yo No Advertía Que Todo Esto Produjese El Menor Efecto Pero Conocí Que Tiraban De Mi Cajón Hacia Adelante Al Cabo De Una Hora Sentí Que Tocaba En Una Cosa Muy Dura Teniendo Que Fuese Alguna Roca Me Alarmé Oí Un Golpe En El Techo Como Si Fuese De Un Cable Y Notando Que Había Subido Muy Lentamente Lo Menos Tres Pies Más De La Situación En Que Había Estado Volví A Sacar Mi Bandera Implorando Socorro Con Tanto Esfuerzo Que Me Puse Ronco En Respuesta Escuché Grandes Aclamaciones Repetidas Hasta Tres Veces Las Cuales Me Infundieron Tanta Alegría Que Solo El Que La Haya Sentido Puede Imaginarla Al Mismo Tiempo Sonaron Pasos Encima Y Arrimándose Uno Hacia La Abertura Gritó En Inglés Hay Aquí Alguno Ojalá No Le Hubiera Respondí Prontamente Yo Soy Un Pobre Inglés Reducido Por La Fortuna A La Calamidad Mayor En Que Jamás Se Ha Visto Criatura Humana Por Amor De Dios Libradme De Este Calabozo Respondió Me La Misma Voz Tomad Aliento No Tenéis Que Temer Vuestro Cajón Está Amarrado A Nuestro Buque Y Va A Pasar El Carpintero Para Agujerear El Techo Y Sacaros De Ahí Yo Repliqué No Es Necesario Esta Operación Exigiría Mucho Tiempo Basta Que Cualquiera De Los Tripulantes Meta Un Dedo Por El Cordón Y Sacando El Cajón Del Mar Al Buque Lo Lleve Al Cuarto Del Capitán Los Que Me Oyeron Hablar Así Me Tuvieron Por Un Pobre Insensato Y No Pudieron Contener La Risa Yo No Pensaba Ni Remotamente Que Estaba Entre Hombres De Mi Talla Y De Mi Constitución Pasó El Carpintero Y En Pocos Minutos Hizo Una Abertura Por La Que Me Proporcionó Una Escalera Subí Por Esta Y Entré En El Buque En Un Estado El Más Débil Los Marineros Quedaron Absortos Al Verme Me Hicieron Varias Preguntas Y No Tuve Valor Para Contestar A Ninguna Todos Me Parecían Pigmeos Porque La Vista Estaba Ya Acostumbrada A Los Objetos Monstruosos Que Acababa De Dejar Pero Pero Capitán El Señor Tomás Willet Hombre De Providad Y Mérito Originario De La Provincia De Salop Advirtiendo Que Mi Debilidad Era Extremada Me Hizo Entrar En Su Cuarto Me Dio Un Cordial Para Reponerme Me Mandó Acostar En Su Cama Y Me Aconsejó Que Me Recogiese Un Rato Pues Tenía Necesidad De Sosiego Antes De Dormirme Quise Darle Cuenta De Que Tenía Cosas Exquisitas En Mi Cajón Una Cama De Campaña Dos Sillas Una Mesa Y Un Estante Que Mi Cuarto Estaba Tapizado O Por Mejor Decir Acolchado De Tela De Seda Y Algodón Que Si Quería Ordenar A Alguno De Sus Tripulantes Que Llevara Mi Habitación A Su Cuarto Yo La Abriría En Su Presencia Y Le Mostraría Mis Muebles El Capitán Que Me Oyó Hablar Tales Absurdos Me Tuvo Por Loco Por Contestarme Algo Sin Embargo Me Ofreció Hacerlo Así Y Subiendo A Cubierta Envió Algunos Hombres De Su Tripulación A Que Practicaran Un Registro Dormí Algunas Horas Pero Siempre Agitado Por La Idea Del País Que Recientemente Dejaba Y Del Peligro En Que Me Había Visto No Obstante Cuando Desperté Me Hallé Bastante Repuesto Eran Las Ocho De La Noche Y El Capitán Creyendo Que Hubiese Pasado Mucho Tiempo Sin Comer Mandó Al Punto Que Me Sirviesen La Cena Trató Me Con El Mayor De Coro Aunque Había Notado Que La Inquietud De Mis Ojos No Indicaba El Mejor Juicio Luego Que Nos Dejaron Solos Me Suplicó Que Le Hiciese Relación De Mis Viajes Y Le Declarase Por Qué Accidente Había Sido Abandonado En Aquel Cajón A La Voluntad De Las Olas Me Dijo Que A Cosa De Mediodía Hallándose En Observación Con Su Anteojo Descubrió Muy Distante Una Cosa Que Creyó Fuese Un Pequeño Barco Vizcocho Porque El Suyo Se Iba Acabando Que Habiéndose Acercado Conoció Su Error Y Enviando La Chalupa A Reconocer Lo Que Era Había Vuelto Su Gente Toda Asustada Jurando Que Habían Visto Una Casa Flotante Que Se Había Reído De Su Bobería Y Pasando Personalmente A La Chalupa Mandó A Los Marineros Que Llevasen Consigo Un Cable Bastante Fuerte Que Como Estaba El Tiempo En Calma Después De Haber Remado Alrededor De Aquel Gran Cajón Y Dándole La Vuelta Varias Veces Descubrió Una Ventana Y Dando Orden De Remar Y Acercarse Por Aquel Lado Pudieron Prender El Cable Al Buque Y Llevarlo A Remolque Que Entonces Vieron Mi Bastón Con El Pañuelo Y No Les Quedó Duda De Que Algunos Infelices Venían Allí Encerrados Le Pregunté Si Él O Su Tripulación No Habían Visto En El Aire Unos Pájaros Prodigiosos Cuando Me Descubrieron A Lo Cuál Respondió Que Hablando Con Sus Marineros Sobre Esta Aventura Mientras Yo Había Estado Durmiendo Uno De Ellos Le Había Dicho Haber Visto Tres Águilas Volando Hacia El Norte Pero Que No Le Habían Parecido Mayores Que Las Comunes Es Preciso Imputar Esto A La Inmensa Altura En Que Se Hallaban Según Creo Como También A Que Él No Pudo Discurrir A Dónde Se Dirigía Mi Curiosidad Continué Preguntándole A Qué Distancia Juzgaba Que Estuviésemos De La Tierra Y Me Contestó Que Por El Cálculo Más Ajustado Estábamos A Cien Leguas Pues Vivís Equivocado Casi En La Mitad Le Repliqué Yo Y Debeis Saber Que Cuando Caí En El Mar Apenas Haría Dos Horas Que Había Dejado El País De Donde Vengo Esto Acabó Concepto De Que Mi Cerebro Estaba Perturbado Y Me Aconsejó Que Me Volviese A La Cama En Un Cuarto Que Había Mandado Prepararme Yo Le Aseguré Que Me Hallaba Ya Muy Sereno Gracias A La Dulzura De Su Trato Y Conservaba El Libre Uso De La Razón Y De Todos Mis Sentidos Tan Perfectamente Como Podía Apetecer Pusose Un Poco Serio Y Con Toda Formalidad Me Pidió Que Le Dijese Francamente Si No Sentía Algún Remordimiento Interior O Si No Me Acusaba La Conciencia De Algún Crimen Por El Cual Hubiese Sido Condenado De Orden De Algún Príncipe A Estar Expuesto En Aquel Cajón Como Se Ejecutaba En Ciertos Países Donde Se Abandonaba Los Delincuentes A Discreción De Sin Velas Ni Víveres Que Aunque Le Fuese Muy Sensible Haber Recibido En Su Buque A Un Malhechor Semejante Me Prometía Bajo Palabra De Honor Ponerme A Seguro En El Primer Puerto Donde Llegásemos Añadiendo Que Sus Sospechas Se Habían Aumentado Por Algunos Discursos Muy Absurdos Que Había Yo Hecho Desde Luego A Sus Marineros Y Había Proseguido Con Él Acerca De Mi Cajón Y De Mi Cuarto Como También Por Lo Descompuesto De Mis Ojos Y La Singularidad De Mis Ademanes Le Rogué Que Tuviese La Paciencia De Escuchar La Relación De Mi Historia Que Le Hice Muy Fielmente Desde La Última Salida De Inglaterra Hasta El Instante En Que Me Había Descubierto Y Como La Verdad Se Abre Siempre Camino En Los Espíritus Razonables Aquel Prudente Y Digno Caballero Que Estaba Dotado De Un Buen Juicio Y No Dejaba De Tener Bastante Instrucción Quedó Satisfecho De Mi Candor Y Sinceridad Para Confirmar Lo Que Le Había Referido Le Supliqué Con Todo Que Diese Orden De Que Llevasen Allí Mi Estante Tomé Las Llaves Que Abrí En Su Presencia Y Fui Enseñándole Todas Las Curiosidades Trabajadas En El País De Donde Había Sido Sacado De Modo Tan Extraño Estaba Entre Otras Cosas El Peine Que Había Formado De Las Barbas Del Rey Y Otro De La Misma Especie Cuyo Lomo Era De Un Desperdicio De La Uña Del Dedo Pulgar De Su Majestad Allí Estaba También Un Paquete De Agujas Y Otro De Alfileres De Pie Y Medio De Largos Y Un Anillo De Oro Que Cierto Día Me Regaló La Reina De Una Manera Muy Amable Sacándolo De Su Dedo Pequeño Y Poniéndomelo Sobre Los Hombros Como Un Collar Instéle A Que Tomase Ese Anillo En Recompensa De Sus Favores Pero Se Negó En Absoluto Al Fin Le Hice Que Examinase Con Curiosidad Los Calzones Que Llevaba Que Eran De La Piel De Un Ratón El Capitán Quedó Muy Satisfecho De Mi Relación Pidiéndome Que A Nuestro Regreso A Inglaterra Me Dedicase A Escribirla Y Darla Al Público Yo Le Respondí Que Me Parecía Teníamos Ya Demasiados Libros De Viajes Que Mis Aventuras Pasarían Por Un Perfecto Romance Y Una Ficción Ridícula Que Mi Obra No Podía Contener Más Que Descripciones De Plantas De Animales Extraordinarios De Leyes De Costumbres Y De Usos Caprichosos Que Estas Descripciones Eran Muy Comunes Y Se Habían Hecho Ya Fastidiosas Y Que No Teniendo Que Decir Otra Cosa De Mis Viajes No Merecerían La Pena De Ser Leídos Le Dí Sin Embargo Gracias Por El Buen Concepto Que Había Formado De Mi Talento Mostróse Un Poco Aturdido De Oírme Hablar Tan Alto Y Me Preguntó Si El Rey Y La Reina De Aquel País Eran Sordos Fue Preciso Decirle Que Estaba Acostumbrado A Hablar En Este Tono Más De Dos Años Hacía Y Que Yo También Hallaba Novedad En Su Voz Y En La De Su Gente Que Me Parecía Me Hablaban Siempre En Secreto Junto Al Oído Pero Que No Obstante Los Entendía Bien Que Cuando Hablaba En Aquel País Era Siempre Como El Que Contesta A Otro Que Le Pregunta Desde Las Ventanas De Un Campanario Excepto En Ocasiones En Que Me Ponían Sobre Una Mesa O Me Tenían En La Mano También Le Dije Que Había Notado Otra Cosa Y Era Que Luego Que Entré En Su Buque Y Vi A Los Marineros En Pie Alrededor De Mí Me Habían Parecido Sumamente Pequeños Que Desde Que Me Hallaba Allí Estaba Privado De Mirarme A Un Espejo Porque Mi Vista Acostumbrada A Grandes Objetos Me Hacía Despreciable A Mí Mismo A Esto Me Respondió El Capitán Que Mientras Estaba Cenando Había Notado Él También Que Miraba Todas Las Cosas Con Cierta Especie De Desprecio Y Le Había Parecido Que Me Costaba Pena Reprimir La Risa Que Dudó Cómo Tomar Esto Y Por Último Lo Había Atribuido A Trastorno De Mi Cerebro Díjele Que Ni Yo Sabía Cómo Había Podido Contenerme Al Ver Sus Platos Que No Eran Mayores De Carnero Que Apenas Tenía Un Bocado Y Un Vaso Más Pequeño Que Una Cáscara De Nuez Continué Haciendo Así La Descripción De Los Demás Utensilios Y Viandas Que Presentaron Pues Aunque La Reina Me Había Surtido De Todo Lo Necesario Para Mi Uso Con Proporción A Mi Talla Mi Idea Estaba Totalmente Ocupada En Los Objetos Que Continuamente Veía Y Me Sucedía Lo Que A Todos Los Hombres Que Incesantemente Están Considerando A Los Demás Sin Considerarse A Sí Mismos Ni Parar La Atención En Su Pequeñez El Capitán Haciendo Alusión A Un Antiguo Proverbio Inglés Me Replicó Que Según Esto Mis Ojos Serían Más Grandes Que Mi Vientre Pues No Había Advertido Que Hubiese Comido Mucho A Pesar De Haber Pasado Todo El Día En Ayunas Y Prosiguiendo En Estilo Burlesco Añadió Que Hubiera Dado Con Gusto Cien Libras Esterlinas Por El Buen Rato De Ver Mi Cajón En El Pico Del Águila Y Desprenderse Después En El Mar Desde Una Altura Tan Grande Que Ciertamente Sería Un Espectáculo Muy Extraño Y Digno De Ser Transmitido A Los Siglos Venideros Este Señor Willet Volviendo De Tungrur Con Su Rumbo Para Inglaterra Se Hallaba Extraviado Hacia El Nordeste A Cuarenta Grados De Latitud Y Ciento Cuarenta Tres De Longitud Pero A Los Dos Días De Estar Yo En Su Compañía Se Levantó Un Viento Propio De La Estación Que Nos Dirigió Al Norte Por Nueva Holanda Hicimos Rumbo Hacia El Oeste Noroeste Y Después Al Sudoeste Hasta Que Hubimos Doblado El Cabo De Buena Esperanza Nuestro Viaje Fue Feliz No No Quiero Fastidiar Al Lector Con Su Prolija Relación Baste Decir Que Anclamos En Uno O Dos Puertos Para Proveernos De Víveres Y Hacer Aguada Yo No Salí Del Navío Hasta Que Llegamos A Las Dunas Que Si No Me Engaño Fue El 3 De Junio De 1706 Cerca De Nueve Meses Después De Mi Libertad Dije Al Capitán Que Le Dejaría Mis Muebles Empeñados A La Seguridad Del Pago De Mi Pasaje No Lo Consintió Protestando Que No Recibiría Ni El Valor De Un Maravedí Nos Despedimos Muy Afectuosamente Dándome Palabra De Visitarme En Redriff Y Habiéndome Prestado Un Escudo Alquilé Un Caballo Y Una Guía Para Mi Marcha Mientras Duró Esta Admirado Todavía De La Pequeñez De Las Casas Árboles Ganado Y Personas Me Parecía Que Estaba En Lilliput Y Temiendo Destripar Con Mis Pies A Los Viajeros Que Encontraba Solía Darles Voces Para Que Se Apartasen Del Camino De Suerte Que En Ocasiones Estuve En Riesgo De Que Me Moliesen A Palos Cansados Ya De Mi In 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 Partinencia Llegué A Mi Casa Y No Me Costó Poco Trabajo Encontrarla Salió Un Criado A Abrir La Puerta Y Pareciéndome Un Postiguillo Tuve Buen Cuidado De Bajar La Cabeza Al Entrar Por No Rompermela Viendo Viendo Mi Mujer Que Acudía A Abrazarme Doblé El Cuerpo Hasta Tocar Con Su Guardapies Creyendo Que No Podría Llegar De Otro Modo A Mi Boca Mi Hija Se Puso De Rodillas Esperando Mi Bendición Pero No Pude Verla Hasta Que Se Levantó Tal Era Mi Costumbre De Estar Siempre En Pie Mirando Hacia Arriba Mis Criados Y Dos O Tres Amigos Que Se Hallaron Presentes Se Me Figuraban Pigmeos Y Yo Me Creía Un Gigante Reconvine A Mi Mujer Porque Habían Vivido Con Tan Extrema Frugalidad Que Ella Y Mis Hijas Apenas Si Daban Sombra En Una Palabra Eran Tan Extraños Todos Mis Procedimientos Que No Hubo Persona Que No Fuese Del Dictamen Del Capitán Cuando Me Vio En Su Buque Conviniendo Uniformemente En Que Había Perdido El Juicio Refiero Todas Estas Menudencias Para Hacer Ver El Poder Del Hábito Y De La Preocupación En Breve Tiempo Me Acostumbré A Mi Mujer Mi Familia Y Mis Amigos Mi Mujer Protestaba Contra La Idea De Que Yo Volviese A Embarcarme Pero Mi Mal Destino Dispuso Las Cosas De Otra Suerte Como Podrá Ver El Lector Entretanto Pongo Aquí Fin A La Segunda Parte De Mis Desgraciados Viajes Fin De La Segunda Parte Fin De La Sección Número Catorce